Y ustedes siguen allí poniéndose guapos, bonitos, porque sabemos que los viernes uno sale a disfrutar, a pasear y si no a quedarse en casa, ¿verdad? Porque hay programación muy interesante, sobre todo por esta señal. Así que esperamos que se mantenga ahí en contacto con nosotros. Y espero que todos estén así bellos como Gaby hoy, que está ya lista para la rumba. Voy a ir a una festecita que me invitaron por acá. Sí, ahí te espero. Hoy sí, de verdad. Hoy sí, no lo merecemos. Hoy es día de verdad de bailar un poquito y disfrutar con las amistades. Así que te voy a cumplir, Cami. Señores, me encanta que ustedes hayan cumplido y hayan pedido la reposición a petición de la entrevista con nuestro panelista Roberto Manrique. Divertida entrevista, un chico sensacional. Lo está haciendo muy bien en esta telenovela. Marido en alquiler, ¿no? Marido en alquiler. Es un talento ecuatoriano. ¿Lo has visto cómo hace con el fuego? Hace malabarismos con el fuego. Y además que goza también de un excelente estado físico. Sí, pregúntale a Daniela. Después decimos quién es Daniela. Mejor vean ustedes todo lo que nos comentó Roberto Manrique. Aquí lo tiene. Y para todas las lindas chicas que siempre nos ven a diario aquí en Showbiz, después les acabamos de traer un colirio para los ojos. Como decimos nosotros, ¿no? Roberto Manrique, señores, está aquí. Ya lo conocen, lo están viendo en esta novela. Triunfando con tu gran personaje, Kike, ¿no? Sí, muchas gracias. Gracias por esa presentación. Qué gusto estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bueno que estés llenando de cosas lindas este estudio. Ay, qué bien. Las cosas lindas son ustedes, créanme. Lo iluminas, lo iluminas. Roberto, bienvenido a Showbiz. Y la primera pregunta que te tengo que hacer, eres de Ecuador, hablas muy bien. Así es. El México, el acento neutro, pues lo dominas a la perfección. Pero si quiero saber cuánto tiempo tienes fuera de tu país, Natán. Fuera de Ecuador llevo ocho años. Hace ocho años me mudé a Colombia en busca de proyección internacional. Y eso es lo que llevo por fuera. ¿Estabas en Colombia? Estuve en Colombia seis años y medio. ¡Guau! Ocho años que has podido ir dejando poco a poco entonces tu acento. Así es. Y agarrando el acento neutro que es tan pedido aquí en Miami. Así es. Ha sido todo un proceso. Cuando yo me mudé a Colombia, mis primeras necesidades no tenían que ver con buscar personajes, no tenían que ver con un acento neutro, que es lo que estoy usando ahora, sino colombianizar el acento, porque los personajes para que te caseaba eran de Colombia. Luego entré a trabajar en RTI para Telemundo y ahí sí lo que se solicitaba era acento neutro. Se te hizo fácil, Roberto. Nada fácil, nada. ¿Vuelves con Bárbara? No te voy a decir. Ay, por favor, dime. Todo el mundo quiere saber, Bárbara es Daniela Navarro, Venezuela en la novela. Bárbara es Daniela Navarro, así es. Cuéntanos un poquito de esa historia. Mi dolor de cabeza, mi piedra en el zapato. Exactamente. Mi gran odio y mi gran amor. Esta historia es hermosa porque va de un polo a otro, porque tiene un abanico de emociones muy amplio y baila entre el drama y la comedia, entre el desprecio y el amor más apasionado. Y la historia de Bárbara, Kike y Kikito es una de las que más vive esa bipolaridad en gran magnitud. Entonces, vas a ver mucho entre Bárbara y Kike. Y sin duda vas a ver el amor surgir y vas a ver evaporarse de nuevo y tomar forma y asociación. Estas historias de novela, que nada más pasan en novela. Mentira, pasan también en la vida real. Uno piensa que estas cosas fantasiosas no te pueden suceder y te das cuenta y dices, sí, mira, yo estoy viviendo una historia de novela tal cual. Voy a escribir un libro. Esa es la típica palabra. ¿Te ha pasado eso en tu vida real como Roberto, que dices, yo tengo esta historia perfecta para escribir una novela? Yo creo que... Yo no tengo un best-seller, ¿eh? Pero... ¿Qué sabes tú? Bueno, hay que ver cómo lo redactamos. También lo podemos graficar con fotos. Ahí se vendió. Por ahí se vendió. Si vio las fotos, no sabes, súper interesantes. Productos que estoy creando en este momento con el libro. Pero, sí, sin duda... O sea, que los libros en serio. Pues ya lo estoy armando en este momento. Me dice la idea. Esto es así. Ah, qué rápido. Sin perder tiempo, señores. Creo que me perdí llamadas. Anota, anota. A punto. Oye, en este libro vamos a ver fotos tuyas haciendo esto tan especial. No sé qué nombre darle. Sé que tiene un nombre, pero se me perdió ahorita de la cabeza. Me vas a decir... Es como un tipo swing, 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 swing. O sea, son dos nombres que tiene esta técnica de malabarismo. Swing o poi. Es un tispo de malabarismo, un arte circense, que tiene que ver con balancear objetos que te endulan alrededor tuyo. Cuando aprendiste a hacer eso, Roberto. Yo te vi. Tú me dijiste. Ah, muy bien. Yo también lo vi. Sí, está muy lindo. Además con estilo. El sentimiento también que le pones al video porque se lo dedicas a tu padre. Sí. Que lo perdiste hace cuánto tiempo. Sí, hace ocho años. Hace ocho años. Ajá. Un gran amigo tuyo. Un gran amigo mío, un gran ejemplo. Un ser que me dejó muchísimas lecciones de gran, gran aprendizaje y que la última en su proceso de despedirse de este mundo fue la más grande de todas las lecciones. ¿Qué fue? Al abordar la muerte con gratitud, con apreciación, con esfuerzo. A él le diagnosticaron cáncer al pulmón, le dieron dos años de vida y nos dijo a sus hijos, ya les enseñé a vivir, ahora les voy a enseñar a morir. Y con esa actitud positiva de que la muerte es algo normal, natural y parte de la vida. ¿En ese momento lo entendías así, Roberto, o no? Pues no nos quedaba de otra. Era un poco la situación. Es decir, teníamos a este hombre viviendo esta experiencia tan intensa. Abordando esto con esta actitud, te tocaba asumilarlo de esa manera y rápidamente sumar a esa visión. Y este contagiaba también, porque a lo mejor si hubiese estado deprimido, te hubiese contagiado esa depresión, pero como lo asumió, como es, ¿no? Parte de la vida, porque la muerte es ese proceso también, parte de la vida. Porque no era solo un discurso, realmente lo vivía. Y duró cinco años en vez de dos, que es lo que le dieron a él. Todo está en la cabeza. O sea, que te sientes preparado cuando a ti te toque el reto de morir. No me atrevo a aseverarlo. Es decir, me siento preparado para tener la postura y la disposición para asimilarlo con gratitud y crecimiento. Pero de ahí, a pretender saber cómo voy a reaccionar en ese momento, es mucho decir. Hay que estar en esos pantalones. Tengo que ser humilde y decir que no sé. No, Roberto, pero fue un honor de verdad tenerte aquí con nosotros en Show Business. Eres muy agradable, rico para conversar, tienes historias interesantes. Y aquí te esperamos con tus bestsellers, porque yo sé que vas a ser un bestseller. Claro que sí. Muchas gracias, muchas gracias. Te puedes pedir de toda tu gente linda a través de tus redes sociales. Claro que sí. Y les daré, las mencionaré en el agradecimiento del libro, porque ustedes me han dado la idea. Buenísimo. Muchas gracias por haberme tenido aquí. Ha sido un gusto para mí compartir con ustedes. Gracias por todo el apoyo siempre. Nos vemos en pantalla, en Twitter, en las redes, y a mi público hermoso que me apoya. De verdad, de verdad, muchísimas gracias, porque son un motor fundamental para esta aventura en la que me encuentro. Sí, lo empieza a descargar. Pero mira que la gente sigue cantando. Cuando no estás, me siento diferente. Es que ese hombre tiene una carrera. Sí, yo no la quiero cantar, yo quiero que ustedes escuchen cómo nos las cantó en esta reposición. Por supuesto, John Secada tenía que estar aquí en esta lista de lo mejor de la semana. Vamos a verlo. Cuba, ¿qué significa para ti? ¿Qué recuerdos hay? ¿Qué extrañas de Cuba? No recuerdo mucho de Cuba. Yo salí muy niño de Cuba. Lo que sí para mí Cuba representa es mi tradición, es mi cultura. Pero que al final del día están basadas en lo que soy como hispanoamericano, como cubanoamericano, viviendo aquí en los Estados Unidos. Y bien orgulloso. Orgulloso de que hoy en día lo que significa nuestra cultura en los Estados Unidos como hispanoamericano, yo como cubanoamericano, se ha convertido en algo tan importante y con una voz tan potente. Entonces, a ese punto, Cuba representa ya mi herencia. Mi herencia, pues, de lo que soy como latino, como caribeño, ¿no? Y mis tradiciones y las cosas que también estoy tratando de pasarle a mis hijos. Oye, John, sé que eres una persona muy afortunada, como te lo dije anteriormente, pero quiero que me digas a ver si ha habido un solo momento que sea el más feliz de tu vida. El más feliz de mi vida, yo creo que va a ser un momento personal. Yo creo que para mí el ser ser padre, del punto de vista de poner las cosas en perspectiva, cambió mi vida porque ya puso, cambió el balance de cómo veo todo lo que es importante para mí. Entonces, sería cuando nació mi hija y después cuando nació mi hijo, si fuera para estar seguro de que mencionaba las dos cosas más importantes. No vayan a haber problemas cuando regreses a casa y vean el programa. Exacto, pero mi hija es mayor, mi hija nació primero. No, eso fue lo más lindo, ver a mis hijos nacer. Y ya, pues, puso en contexto todo lo que significa, todo lo que soy, y en contexto todas las cosas que mi papá representó para mí, y puso en contexto esos momentos difíciles. Ahora, pues, ya que estoy marcando mi curso en las cosas, es como cuidarlos, como criarlos. ¿Te sientes satisfecho con tu papel de padre, que ya veo que te importa tanto? Sí, sigo creciendo. Es un trabajo, obviamente, es una labor de amor, y una labor con una conciencia, a sabienda de que todo lo que estás haciendo, obviamente, en los momentos buenos, en los momentos malos, en los momentos felices, tiene que ver con estar seguro que estás encaminando a hacer lo mejor para tus hijos. Y a veces tenemos errores, hacemos cosas que no son, que no deben ser, pero el final sigue el mismo, tratar de estar ahí. Y para mí, lo más importante es estar ahí para mis hijos, al final del día. Qué bien, qué bonito que tengan un padre como tú. Tantos hijos y tantos niños que quisieran tener esos padres que están ahí siempre. Y tú eres uno de esos. Te toca el tema de Otro Día Más Sin Verte, que evidentemente es como el tema bandera para ti, para todos nosotros que te hemos seguido la carrera, pero a lo mejor no es tu tema preferido, John. No, es mi tema preferido. Sí, es. Es la primera canción que escribí para mi disco, la primera canción que se convirtió, número uno, gracias a Dios, en inglés y español. Fue la primera de muchas cosas. Me acuerdo el día que la escribí con mi amigo Miguel Morejón, especialmente cuando la escribimos en inglés, porque fue en inglés primero la canción. Y me acuerdo el momento cuando escribimos El Estribillo. ¿Cómo dice El Estribillo? Sabes que a mí me encanta cantar con todos mis artistas, que siempre se sientan aquí cómodamente en el sillón. Ya, ya no puedo más, ya me es imposible soportar otro día más sin verte. Es otro día más. Es otro día más. O sea, esa canción, ¿qué te puedo decir? Sí, es mi preferida. Mi preferida en el tema de lo que es la composición en sí, pero también espiritualmente, porque fue la fuente de todo lo demás. Y le dio, abrió las puertas a mi éxito, pero también abrió las puertas por lo que fue de todo el disco, el sonido del disco, el concepto. Oye, John, y esto de bailar también, ¿de dónde te naces? Eso fue... No digas que no, porque lo haces muy bien. No, no, lo hice bastante bien hasta que obviamente tuve el accidente que... Ibas a ganar, tú ibas a ser el ganador. No sé, no sé. Yo estoy segura que sí. Pero no fue... La pasé muy bien, aprendí mucho. Le tengo mucho respeto a los bailarines. Y al mismo tiempo, o sea, también obviamente fue algo tan impactante, porque tener la caída que tuve en frente de... En vivo, en frente de las cámaras, fue algo tan... Mucho, mucho. O sea... Pero ya todo está bien, con la pierna, con la rodilla. La rodilla la tengo bien. Qué bien, qué bien, eso es importante. John, antes de despedirme, yo te quiero hacer estas preguntas cortas para que me contestes con una palabra, a ver si puedes, ¿no? Miami Sound Machine, ¿qué significa para ti? Una inspiración y una influencia. ¿El amor? La pasión, la pasión, a la música, a la vida. ¿La mentira? La mentira. La mentira es desagradable. ¿La envidia? Intolerable. Y a ver, ¿el deporte? El deporte, en otra vida, hubiera sido pelotero. Eso siempre será para mí, entrenarme será muy importante. O sea, el deporte, lo máximo, en otra vida... Sabemos, Diosito, lo hizo muy bien, escúchalo. Para la próxima, que venga como pelotero. Pero eso sí, un pelotero que cante otro día más sin verte, ¿te parece? Para adelante, pues, listo. John, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros aquí en Show Business. Un honor. Gracias a mí. Me gustaría que me hicieran una canción roqueadita, porque yo era rockero, esa era la época, que tenga que ver con motos y estas cosas, y sale sube también motos. Increíblemente, viene siendo lo que es el trademark de menudo. La agrupación, si uno dice menudo, inmediatamente se pone en posición de moto. Sí, sí, sí. La canta, la baila. ¿Dónde te podemos conseguir? Además, en los reencuentros que haces con la agrupación, sabemos que estás siempre preparando estos reencuentros con ellos y te presentas en varios países, pero también aquí en Miami, las redes sociales, te mantienes en contacto con tu fanaticada a través de ellas, las usas, ¿no? Tengo un Twitter, así como... Lo dejé abierto. Yo creo que abrí uno, lo dejé abierto una vez. No me acuerdo de las claves. ¿Cómo está el corazón de René? ¿Enamorado? Estoy solo ahora mismo. ¿Estás divorciado, no? Sí, dos veces. Uy, como que no, le fue muy bien, pero la tercera es la vencida. No te sientas mal por eso. No te sientas mal por eso.